Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal a Jacqueline Beauty Nails y el día de hoy les traigo un video muy importante, ustedes me lo han pedido mucho y es como realizar uñas acrílicas con ti espero que este video sea de mucha utilidad, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones bueno mis amores, vamos a empezar aplicando un poco de alcohol, los Energy White, lo que ustedes utilicen para remover la cutícula vamos a empujar la cutícula hacia atrás y con ayuda de este pusher o empujador de cutícula vamos a ir empujando con el extremo de la palita una vez ya hayamos empujado la cutícula entonces vamos a comenzar con el otro extremo a remover todo lo que nos quedó de piel muerta bajo de ella aquí lo van a ver, porque utilizamos el alcohol, porque el alcohol nos ayuda a humedecer y a ablandar mucho más esa zona no les recomiendo que utilicen cremas o removedor de cutícula ni nada de eso porque son muy aceitosos y pueden provocar desprendimiento entonces es mejor que lo hagamos con algo más líquido, algo que nos deje la uña un poco más seca luego de que ya hayamos removido y que mejor que el alcohol o el Synergy White entonces bueno, una vez hecho esto, ahora sí vamos a retirar la piel muerta, que es esa más blanquecina que nos va a quedar por ahí vamos a removerla muy bien de todos los laterales, de todos los lados para que así nuestro trabajo se vea mucho más estético y bonito al finalizar mis amores, otra opción que les doy es que si su clienta es muy, como les digo yo, muy delicada en esta zona entonces dejen lo del corte de la cutícula para cuando ya terminen el montaje de las uñas no lo hagan antes, ¿por qué? porque si ella es muy delicada en esa zona, al ustedes empezar a limar cuando ya hayamos hecho las uñas, como hay que limar a veces, en muchos casos, mucho hay que limar bastante porque de pronto las uñas quedaron muy gruesas o para darles una buena forma entonces van a provocar de pronto sangrado en la clienta o algo por el estilo, lo cual no queremos provocar entonces es mejor que si es de esos casos, dejen esto para lo último cuando ya tengan las uñas bien montaditas antes de comenzar a esmaltar en este caso yo lo voy a hacer, lo quise hacer así de primeras antes de comenzar con el montaje ya que tenía demasiado cuerito y de verdad que me fastidiaba muchísimo al momento de comenzar me estorbaba mucho toda esa callosidad, todos esos cueritos, entonces mejor decidí quitarlos el nombre correcto es perigio, entonces bueno, cuando ya removimos todo ese perigio entonces ahora sí vamos a comenzar con una lima de grano suave pero que sí saque porosidad, tampoco nos puede quedar muy lisa la superficie porque esta porosidad es que se nos van a adherir nuestros productos entonces con una lima que sea de grano 180 o 200 podemos comenzar a animar vamos a hacer estas linecitas que van a producir la misma lima entonces de esas linecitas y de esa porosidad es que nuestros productos se van a adherir una vez hecho esto mis amores traten de hacerlo hacia una sola dirección para que se pueda adherir mucho mejor el acrílico entonces hecho esto ahora sí vamos a tomar un cepillito y otro poquito de alcohol yo casi siempre utilizo ese alcohol 100% puro me parece que es mucho mejor y las uñas tienen mayor durabilidad entre menos grasa, entre menos cremas utilicemos entre menos la clienta se toque la uña en fin, así va a durar mucho más nuestra aplicación ahora con ayuda de una guillotina aquí yo ya pegué los tips porque recuerden que son uñas con tips los debemos de medir a la medida correcta una vez medidos no pueden quedar ni muy grandes ni muy pequeños hablando de parte ancha una vez ya estén pegaditos entonces ahora sí cortamos a la medida que la clienta desee estos son unos tips punta koffing y los pueden adquirir en la descripción de este video les voy a estar dejando unos links en esta descripción y ahí van a ingresar y por esa tienda virtual los pueden adquirir bueno, con ayuda ya de un drill o torno entonces vamos a comenzar a quitar el escalón que nos deja el tip y la uña natural entre la uña natural y el tip una vez pegados queda un breve escaloncito el cual no se ve para nada bien cuando hagamos la aplicación y vamos a tener que hacerla más gruesa lo cual a mí no me gusta entonces prefiero bajar ese escaloncito con ayuda de un drill si no tienen el drill pueden hacerlo con lima una vez bajemos el escaloncito con ese mismo drill vamos a estar sacando porosidad al tip también el tip también debe tener porosidad porque recuerden que viene muy brillante y muy liso y si hacemos la aplicación con el tip así de brillante y liso se nos va a despegar el acrílico porque no se va a adherir de una capa que deje pues como porosidad entonces una vez hecho esto ahí si estarían listas para comenzar con la aplicación no es necesario que tengan el drill o el torno con una lima lo pueden hacer con la misma lima que sacaron porosidad bueno, entonces ahora si tomo mi cepillito nuevamente vuelvo y aplico alcohol porque como también sacamos polvito del limado debemos nuevamente de aplicar alcohol aquí lo que estoy aplicando es un nivelador de pH un desengrasante vamos a estar dando una capita en todas las uñas y seguido de esto vamos a estar aplicando el protein bond para que así se puedan adherir nuestros productos del protein bond este producto es el que hace que todos los productos duren mucho más tiempo o sea que el acrílico dure más tiempo de la uña natural se adhiera mucho mejor y también nos ayuda a impedir hongos a que haya humedad en esa zona es muy muy bueno que lo utilicen inmediatamente o sea inmediatamente que apliquen el protein bond comiencen con su aplicación si es necesario pueden dar dos capitas el producto que apliqué de primeras es un deshidratador nivelador de pH y el segundo es el protein bond o extra bond como ustedes lo quieran llamar pero el verdadero nombre es protein bond que es para proteger la uña natural y para que nuestros productos se adhieran mucho mejor este pincel es un número 6 perdón, un número 8 un kolinsky número 8 y este es de la marca de... bueno en este momento no recuerdo bien la marca pero bueno es un pincel muy chévere que permite trabajar súper fácil es muy cómodo, muy fácil y ligero de manipular el acrílico que estoy utilizando es de la marca de Organic el pink es un color muy bonito como ustedes lo pueden ver aquí y mis amores traten de tomar sus perlitas que no sean muy secas ni muy húmedas una consistencia que se permita manipular o como ustedes la sientan más fácil de manipular de esto no va a depender la durabilidad de unas uñas la durabilidad de unas uñas depende de lo que les mostré anteriormente de la porosidad que le saquemos a la uña de la desengrasada que le hagamos a la uña de los perillos y piel muerta que quitemos de la superficie de ella de todo esto va a depender una buena adherencia y durabilidad de unas uñas como tal la consistencia de las perlitas no tiene nada que ver la consistencia de las perlitas es simplemente para nosotros poder manipular y poder crear una buena uña como tal que quede bonita que quede pareja que quede una superficie lisa que no se vea con morros ni nada de eso hoy en día las uñas se utilizan muy lisas se utilizan delgadas no se utilizan gruesas por eso debemos de dar un buen limado si las uñas de pronto nos quedaron con morritos montañitas o quedaron muy gruesas entre más delgadas queden las uñas más bonitas van a quedar más naturales se van a ver menos producto vamos a gastar menos tiempo va a rendirnos mucho más como ustedes pueden ver aquí yo lo que hago es colocar a veces perlitas en la mitad o a veces coloco la primera en zona de cutícula aquí ya vamos mirando donde las queremos colocar mis amores recuerden que antes de comenzar con una aplicación ustedes deben de lavar muy muy bien su pincel para que así su aplicación quede bien realizada si ustedes de pronto no lavan bien su pincel y comienzan con la aplicación y el pincel está contaminado sucio con residuos de acrílico o algo por el estilo las uñas van a ser o sea el producto va a quedar totalmente contaminado tanto el pincel como el producto porque al tomar el producto con el pincel sucio lo que vamos a hacer es crear una uña con producto sucio y eso se va a ver inmediatamente empecemos a aplicarlo no hay nada mejor que usted tomar una perla de acrílico y que esté totalmente limpiecita no que tenga a veces me pasó en algún momento que fui a un spa a hacerme las uñas y tenían los productos mal cuidados no los tapaban bien y cuando empezaron a hacerme las uñitas yo veía que las uñas quedaban como con pelitos como con harinitas negritas y cositas así y eso es el producto que está sucio está contaminado y debemos de tratar en lo que más podamos de que eso no sea así bueno que más les comento deben de difuminar súper bien cada perla que coloquen si ustedes no difuminan bien ahí es donde van a empezar a crearse escalones y entonces cuando se crean escalones comenzamos a decir hasta aquí me faltó aquí también me faltó aquí me quedó un huequito aquí esto entonces deben de quedar muy muy bien difuminadas yo todavía inclusive me perfecciono mucho en el acrílico es algo que siempre te vas a perfeccionar siempre vas a ir mejorando siempre vas a aprender nunca vas a ser la más estesa de todas porque siempre siempre vas a estar aprendiendo pero trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo en mi tiempo que llevo haciendo las uñas nunca he tenido desprendimientos los desprendimientos que he tenido son normales son un poquito en zona de cutícula y esto es muy normal en algunos casos no en todos hay clientas que tienen unas uñas muy grasosas que por más que le hagamos todo lo que yo les acabé de mencionar van a seguir teniendo sus uñas grasositas y eso va a producir ese desprendimiento pero de todas maneras ustedes deben de asegurarse de hacer muy muy bien su trabajo y todo lo que yo les acabo de mencionar anteriormente aquí como pueden ver mis amores coloqué la primera perna muy cerca de zona de cutícula la segunda la coloqué en la mitad y comencé a difuminar limpien muy bien cuando ensucien por equivocación la piel cuando la toquen con producto deben de limpiar muy muy bien utilizando un poquito de monómero para que para que no vayan a ver esos desprendimientos traten de no tocar en lo absoluto la piel de eso va a depender mucho también su durabilidad debe de ser un milímetro o menos de un milímetro la distancia entre el producto y la piel de la cutícula o sea deben de dejar ese espacio sin producto cuando empiecen en zona de cutícula una suposición aquí les voy a mostrar coloqué mi perla muy muy cerca de cutícula como si se vea para que se vea como si la uña estuviera saliendo de ahí pero no toqué piel para nada y si ustedes la ven muy muy de cerca se van a dar cuenta que el espacio es muy pequeñito pero se debe de dejar para que así no vayan a ver levantamientos ese espacio es súper importante pero tampoco debe de ser muy ancho porque así no se va a ver muy feo y se va a ver como si las uñas ya llevaran un mes ahora el limado mis amores una vez seco el producto recuerden que esto seca a temperatura ambiente vamos a limar faldones punta laterales superficie zona de cutícula para sellar para que el producto quede bien selladito en esa zona no se vayan a ver escalones cuando comencemos a esmaltar y listo así se limarían todas las uñas todas deben de tener ese mismo limado faldones laterales punta superficie zona de cutícula una vez hecho esto este sería el resultado final miren que hermoso quedó miren aquí como estaban antes de verdad que el resultado fue súper espectacular fue un cambio extremo espero que les haya gustado este video tanto como a mi este resultado en el próximo video les voy a estar mostrando como esmalte como decoré estas uñitas entonces para que estén muy pendientes y activen notificaciones del próximo video recuerda suscribirte a mi canal regalarme un super like si te gustó este video y por supuesto no se te olvide dejarme un comentario de que tal te pareció un besito y nos vemos en un próximo tutorial bye bye